Música 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 ¡Vamos! 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 Paro, paro, ven. Vengo pa' la mozana para echarle la pala. Paro, paro, ven. Enseguida, cabrón, lo que pasa a mis panas. Paro, paro, ven. Ahí va más, sabroso. ¿Por qué se le pega la campana? Con un padrito y con mucha gana. ¿Cómo se suena la campana? Con un padrito y con mucha gana. Hay más falta que rico, mi gente, compana. Con un padrito y con mucha gana. Con un padrito y con mucha gana. En todo el camino y se escucha en la banda. Con un padrito y con mucha gana. Hay como tú le pegas la campana. Con un padrito y con mucha gana. Ahí va más, qué rico, mi pana. ¡Bravo!